Desde el monte sin el mar, tuyo amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tomarse libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo veré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Desde el monte sin el mar, tuyo amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tomarse libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo veré. Por siempre cantaré de tu amor por siempre. 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 Desde el monte sin el mar, tuyo amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tomarse libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo veré. Por siempre cantaré de tu amor por siempre. Por siempre cantaré de tu amor por siempre. 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 amén. Amén.